Amame un momento por favor Cuanto amor que tengo para darte todo el mundo De ilusiones sin dolor Mírame a los ojos que yo te daré calor y pasión Hay mucho amor, hay mucho amor Amame un momento por favor Amame por favor Amame un momento por favor Amame por favor Los montes son cielo y las estrellas van cambiando de color Hay mucho amor Y cuando te tenga entre mis brazos me dirás Que eres feliz, hay tan feliz Hay tan feliz Amame un momento por favor Amame por favor Amame un momento por favor Amame por favor Amame un momento por favor ¡Suscríbete!